No, me reuní con Alfredo del Mazo ayer. ¿Es fake? Me reuní hace como unos 15 días con él. Y sí, nos reunimos con frecuencia, porque evaluamos juntos obras como la del tren Toluca a la Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con las vialidades al aeropuerto Felipe Ángeles. Estamos trabajando de manera coordinada lo del transporte de Chalco a Santa Marta. Nos reunimos como cada mes. Ayer. ¿Ayer salió? Sí. Con el que estuve ayer, fue con Ricardo Monreal. Con Ricardo Monreal, con el senador, sí. Sí, con él estuve. Y fuimos también a una comida con la Asociación Mexicana de Negocios.